¿Qué es un organismo genético transgénico? Un organismo genético transgénico, sin necesariamente ser semilla, un organismo en general transgénico, es un organismo al cual se le introduce un gen, por técnicas de ingeniería genética, se le introduce un gen, pero que normalmente no está en esa especie, sino que corresponde a una especie de otro organismo, que puede ser cualquier otro organismo, puede ser otra planta, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, que tiene un gen de interés para el comercio o para el cultivo, entonces se le inserta al genoma de ese organismo el gen que viene de otra especie. Entonces la semilla, que es básicamente un embrioncito de la planta, la semilla transgénica es una semilla que tiene un gen que normalmente no estaba en esa especie. ¿Un colombiano transgénico? Para dar un ejemplo, el caso del maíz BT, que es uno de los maíces transgénicos que se cultivan en la Argentina, tiene un gen que viene de una bacteria, que es Bacillus turigensis, y ese gen codifica para una proteína que tiene un poder insecticida, cuando el insecto come esa proteína, se le producen poros en el intestino que lo mata, entonces si la planta está expresando esa proteína, cuando el insecto lo quiere comer, muere, y por lo tanto es resistente a esa plaga. ¿Qué pasa? Es el gen que se introduce y por eso es resistente a tal herbicida, que eso es lo que es más puntual. ¿Qué pasa con el consumo humano? Esas semillas genéticamente modificadas, por lo general, son productos comestibles, y ¿qué pasa si el humano ingiere esas semillas genéticamente modificadas? O sea, ese gen que le agregaron a esas semillas puede afectar o no al ser humano. Sí. Básicamente, el genoma de la planta es una cadena, varias, cortada en pedazos, ¿no?, de ADN. Al introducir un gen, lo que se hace es como agregar un segmento más, que químicamente es lo mismo, lo que varía es como la secuencia, muchas veces habrán visto que está compuesto por A, T, C, G, y que todo eso se lee de una forma dentro de la célula, ¿no? O sea, es una letra, ¿no?, que cambia algo. Claro, y eso, digamos, el pedacito de esa cadena que codifica para el gen, tiene una determinada secuencia, se lee como letras, están ordenadas de una forma. La famosa representación gráfica del espiralcito. Claro, se le mete un pedacito de esa espiral, pero químicamente es igual, ¿sí? Ahora, ese gen va a producir una proteína, ¿sí? O sea que esa planta, esa semilla transgénica, va a tener una proteína que antes no estaba, pero que también químicamente es una proteína, ¿sí? Que nos va a afectar a nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos con una semilla transgénica, para el cuerpo básicamente es lo mismo, porque lo toma como una proteína que se degrada en el estómago por las mismas enzimas. ¿Por qué hay cierta resistencia en algunos mercados, como el europeo, en el consumo de productos transgénicos, que tienen que estar etiquetados y advertirle al consumidor que es un producto transgénico? Y yo creo que por las dudas que se plantean en todos lados, la gente tiene miedo si le va a pasar algo, si bien esto ya desde los 80 se está probando, o sea, el transgénico a partir del año 1980 empezó a surgir, ya hay bastante experiencia y no hubo nada que asuste, ¿no? Pero la gente igual tiene miedo, tiene miedo de que haya algún cambio. Sí, yo creo que es un poco por presión de ciertos grupos, de la sociedad y por precaución. Porque si bien, o sea, es de los 80, pero por ahí lo que consumimos tiene efectos a mediano o largo plazo. Entonces también es relativamente nuevo. Y si bien han aparecido algunos estudios que sí, que no, un poco contradictorios, que tienen efecto, que no, pero al ser una tecnología nueva, no sabemos todavía bien si afecta o no. En principio biológicamente no debería afectar, pero no podemos saber. Y aparte hay grupos ecológicos, hay grupos que están en contra y que constantemente están diciendo todo lo contrario. Entonces es como que la gente está en el medio de las teorías que se presentan. La semilla genéticamente modificada, ¿se puede mezclar con otra? O sea, yo tengo una plantación acá de semilla transgénica. ¿Qué pasa con el medio ambiente que la rodea? ¿Puede ser afectado? ¿Puede contagiarse? ¿Puede mezclarse con otra? Ese es uno de los dilemas que están planteados, ¿no? El paso de ese gen a otra especie, a una planta de otra especie, es muy difícil, realmente diría casi imposible. No imposible, pero es muy difícil porque los genes no saltan así, porque sí, ¿no? Los genes normalmente se heredan por un cruzamiento, ¿sí? Y así se van transmitiendo. Y los cruzamientos son dentro de la especie. Entonces pasar a otras especies no. Lo que puede pasar, sí, que esas semillas pasaron al campo vecino y empiezan a crecer. Eso sí puede pasar. Pero es la misma semilla. Pero es la misma semilla, pero ya el campo vecino tiene un crecimiento de semillas transgénicas. ¿Qué diferencia hay entre la semilla transgénica y el híbrido? Como decían al principio, la transgénica incorpora un gen que no es de la especie. Claro. El híbrido son simplemente dos variedades de la misma especie con características de interés que se los va cruzando naturalmente y se van obteniendo semillas que, si tenemos suerte, tienen las dos características de interés que están en las dos plantas madres. ¿Por qué se dice que se habla del rinde? Que la semilla transgénica tiene un rinde superior a una semilla común, digamos. ¿El rendimiento? Y depende, por ejemplo, eso que habíamos hablado, que la semilla transgénica, por ejemplo, ya trae esa proteína que inhibe determinada herbicida. Ya ahí, esa planta va a crecer a diferencia de las otras que no son resistentes a la herbicida. Esa sería una de las cuestiones. Por ejemplo, el tema del glifosato, que ahora la resistencia herbicida, en la Argentina hay tres cultivos que están aprobados para, digamos, tres cultivos transgénicos que están aprobados y que se cultivan, que es la soja, el maíz y el algodón. En los tres, básicamente, el 100% de la superficie cultivada es transgénica. O sea, ya no hay... En la Argentina. Salvo el maíz, que hay algunas variedades locales, como el maíz pisingayo, el maíz blanco, que se usa para algunas cosas particulares y que no hay transgénico. Después, soja, el 100% transgénico. Algodón es 100% transgénico. Bueno, ¿en qué lo beneficia? Por ejemplo, al tener la resistencia a un herbicida, el glifosato tan famoso, permite hacer, por ejemplo, la siembra directa. Antes había que arar, sacar toda la maleza antes de sembrar, después se sembraba. Crecen malezas igual. Hay que hacer todo un trabajo de raleo, de desmalezamiento. Hay competencia entre la maleza y la soja normal. Y, en cambio, nosotros tenemos una planta que es resistente a la herbicida y se hace siembra directa. Directamente se siembra, sin hacer nada de todo este trabajo, y se le tira herbicida. Muere todo, salvo la soja. O salvo el maíz, que también ahora es resistente, salvo el algodón. Y, por lo tanto, se cuida también el suelo. Es una forma de cuidar el suelo que... Claro, eso es así, porque con el arado uno va oxigenando, va moviendo, va... Tiene, en realidad, eso, visto así, tiene muchísimos beneficios. Hay un problema, que es el que yo siempre recalco, y que no tiene que ver tanto con el transgénico, como con el manejo después. Para esto, ¿no? Hacen falta herbicida. Y muchas veces se hace un abuso de la herbicida. Yo lo he visto personalmente de productores que me han dicho, no, hay que tirarle un bidón por la hectárea, por decir, pero yo le tiro dos por las dudas. Sí. ¿No? La educación. Y entonces, el exceso, quizás, todos los estudios que están hechos, que saben que no afectan al medio ambiente, que no afectan a la salud, son hechos con las cantidades que se tienen que usar. Pero si se empieza a usar mal... Con el descuido humano, ahí puede traerle. Podemos traerle malas consecuencias. Bueno, para terminar... Yo le decía, le comentaba a él que habíamos ido a Alem, y había unos colonos y estaban usando herbicida, y usaban el mismo bidón para cargar el agua. O sea, no hay controles, no hay educación, no hay... O sea, vos podés tener, hacer todo lo que te dicen las pautas para los transgénicos, pero si la gente no está educada, también afecta. O sea, que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Sí. Digamos que, como la mayoría de las cosas, en la forma que se las usa y se las maneja, pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales. Exacto. Bien, estábamos hablando fuera del micrófono del Colegio de Genetistas de la Provincia de Misiones, que ustedes se integran como presidente y como primera vocal. ¿Cómo está el colegio? Porque tengo entendido que tiene pocos años y está en plena organización. Sí. Bueno, en realidad, el colegio no es que tiene pocos años, pero sí se empezó a organizar hace pocos años. La carrera más o menos tiene 40 años y el colegio también empezó en esa época, pero después flaqueó y más o menos en el 2008 nosotros tratamos de matricular a más gente, reorganizar ese colegio y gracias a Dios las gestiones que nos siguieron, nos sucedieron, fueron logrando más cosas. Ahora ya salió la ley el año pasado, que Roger nos va a comentar un poco, Bueno, en este momento estamos, digamos, con muchas expectativas, porque el año pasado se aprobó la modificación de la ley que regula nuestro ejercicio. Desde el Ministerio de Educación de la Nación aprobaron nuestras actividades reservadas, lo cual hace que nos abren los campos de trabajo y nos permite hacer más actividades que antes estábamos un poco restringidos, no por nuestros conocimientos, sino por la parte legal que se nos impedía. Ustedes no pueden firmar un informe, ustedes no pueden ser director de un laboratorio y son dos cosas que ahora sí las podemos hacer. Y bueno, estamos en un proceso en el colegio trabajando para poder implementar y reglamentar todo esto. Pero sí que terminábamos como técnicos, ya sea de un bioquímico, de un médico, y tenía que firmar la otra parte y nosotros no, entonces... Por ejemplo, lo más conocido así a nivel popular son los famosos análisis de ADN. Ahí ustedes no pueden tener un laboratorio propio de ADN, o sea, hasta ahora no podían, tenían que depender de un bioquímico o de un médico. Ahora pueden ustedes tener su propio laboratorio. De hecho, nos corresponde a nosotros hacer esos estudios y no a otros profesionales. ¿Estamos preparados para eso? Claro, por eso digo, es lo más popular y lo que todo el mundo habla, porque se utiliza mucho en la justicia penal, en la justicia de familia, en esas cosas que a veces es necesaria. Muy bien. Yo creo que ahora se le da más importancia, se sabe más que lo que hacemos, en lo que trabajamos y que tiene que estar el genetista. Claro. Sí, en todas las áreas, ¿no? Vegetal, humano, animal, o sea... ¿Legilación provinciana no tienen todavía, no? ¿Cómo? ¿Legilación provinciana no tienen todavía? Sí, tenemos la ley 1 número 100, es la que regula nuestra profesión. Esa ley creó el colegio en sus inicios, pero el año pasado logramos, después de gestiones de varios años, modificaciones que incorporaban nuestras actividades nuevas. Así. Lo que estáis.